El sargento de la policía provincial, Gustavo Mariani, fue condenado hoy por la Cámara del Crimen y un jurado popular a tres años y medios de prisión, como responsable de homicidio culposo en la persona de Héctor Clemente Gómez, a quien le causó la muerte con un disparo en febrero del año pasado, en ocasión de un procedimiento realizado en la localidad de Ideazábal. Asimismo, la provincia deberá resarcir a la familia de la persona fallecida, con una suma cercana al medio millón de pesos. El fallo fue dado a conocer de esta manera por el secretario de la Cámara, doctor Martín Simeán. Por unanimidad resuelve, primero, declarar a Gustavo Mariani, ya afiliado, autor responsable del delito de homicidio culposo, artículos 45 y 84 del Código Penal, por el que viniera requerido a foja 192 barra 202, y por unanimidad de los señores vocales, doctores José María Ramón Roca, Miguel Ángel Prino y Galo Eduardo Copelo, condenarlo a la pena de tres años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo, accesorias legales, costas e inhabilitación especial para el uso de arma de fuego en la fuerza policial por el término de cinco años. Artículos 410, 412, 550 y 551 del Código Procesal Penal, y 40 y 41 del Código Penal. Segundo, por unanimidad de los señores vocales. En este punto de la lectura de la sentencia, el airado reclamo de la viuda de la víctima, disconforme con el fallo, obligó a suspender a la audiencia y desalojar la sala, tras lo cual continuó la narración del veredicto. Segundo, por unanimidad de los señores vocales, doctores José María Ramón Roca, Miguel Ángel Prino y Galo Eduardo Copelo, y referido a la acción civil entablada en autos, resolvieron, primero, tener por desistida tácitamente la acción civil promovida por el doctor Richard Abrile, en nombre y representación de Cristina Alejandra Fontana, quien lo hace por sí y en representación de su hija menor, Natacha Belén Gómez, de Patricia Paola Gómez y Georgina Vanessa Gómez, por los siguientes rubros, gastos de traslado, gastos de sepelio para Cristina Alejandra Fontana y gastos de cuidado y tratamiento psicológico para Natacha Belén Gómez, sin costas, artículo 108 del Código Procesal Penal. Segundo, hacer lugar a la acción civil entablada por el doctor Richard Abrile, en nombre y representación de Cristina Alejandra Fontana, quien lo hace por sí y en representación de su hija menor, Natacha Belén Gómez, de Patricia Paola Gómez y de Georgina Vanessa Gómez, en contra de Gustavo Mariani y del Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba, condenándolos en forma solidaria a los mismos a que en el término de 10 días abonen a los actores civiles la suma actualizada de pesos 367.000 en concepto de lucro cesante y la suma actualizada de pesos 140.000 en concepto de daño moral, el que se discrimina según los considerandos de la sentencia con más interés a partir de que quede firme este pronunciamiento conforme a la tasa pasiva nominal mensual del Banco Central de la República Argentina con más el 2% mensual hasta su efectivo pago y costas. Conocido el fallo, opinaron los defensores del policía condenado, los abogados Lorenzo Cortese y Gerardo Mencio Hijo. Sí, se recibieron las líneas de trabajo, los argumentos y las pruebas que se produjeron para descartar el homicidio doloso y ese naturalmente que es un elemento que valoramos en el Tribunal Popular y que nos satisface en torno a la tarea profesional desplegada. Hay una cuestión planteada como subsidiaria que es el contexto donde se produce el hecho, la invocación de un marco defensivo y si esto es imposible en el delito de homicidio culposo. Veremos cuáles son los fundamentos, pero obviamente este criterio no ha sido aceptado por el Tribunal, ha prevalecido el criterio de la vieja doctrina del doctor Núñez en el sentido de que en los delitos culposos no hay posibilidad de invocar legítima defensa y esto significa que tendremos que analizar los fundamentos y estudiarlos. Y bueno, hay una muerte y hay la conmoción que ustedes acaban de presenciar en este debate. Como siempre las cuestiones judiciales para mí son de necesidad de transmitir alguna información a la prensa, pero siempre muy escueta por lo que constituye un hecho que tiene un debate judicial y que no tengo que hacer otra cosa que no sea decirle a la ciudadanía porque ustedes son quienes intermedian correctamente valoraciones y conclusiones, pero no avanzo más que allí. ¿Cuánto tiempo más debe purgar en prisión? Bueno, aproximadamente va a tener que estar unos 8 o 9 meses más y bueno, como dijo el doctor Cortés, nos han hecho lugar parcialmente al pedido nuestro de absolución, pero bueno, se logró el objetivo principal que era que se le sacara el dolo, por eso estamos satisfechos desde el punto de vista profesional en ese sentido, que se le ha sacado el dolo, que era una pena muy grande, ha terminado un culposo con 3 años y 6 meses, por lo tanto no va a quedar en libertad el día y la fecha, sino que va a tener que cumplir unos meses más. Como era de esperar, el abogado querellante de la familia Gómez, doctor Richard Abril, no compartió la decisión del tribunal. Bueno, nosotros habíamos seguido el requerimiento del señor fiscal de instrucción, dadas las circunstancias de que había sido quien había ocasionado el hecho, el responsable del hecho, un policía y con armas de fuego, la calificación legal era de homicidio doblemente calificado, la pena correspondiente a la prisión perpetua, como creyente particular solicitamos esa pena, pero bueno, la Cámara del Crimen hizo lugar al requerimiento del señor fiscal de Cámara, pero... Y bueno, ahora tendríamos que ver el 29, los fundamentos para ver los pasos a seguir, probablemente que no... para los familiares, para las víctimas, desde el punto de vista penal, las expectativas generan otras, pero bueno, vamos a ver cuáles son los pasos a seguir leyendo los fundamentos. Abril le reconoció que la compensación económica que le otorgó la Cámara a los familiares directos de la víctima es importante, pero ello dijo, no hará que recupere la vida. Es simplemente una indemnización reparatoria, resarcitoria, que bueno, que lamentablemente no vuelve las cosas al estado anterior al hecho, pero bueno, es un reclamo económico y la acción civil prosperó, como bien vos lo decís, por un monto aproximadamente a los 500.000 pesos de lucro cesante y daño moral. Pero bueno, si bien por ese lado hemos tenido respuesta, no hemos tenido las otras respuestas en la faz penal, en la esfera penal, que bueno, la expectativa era nuestra, nosotros creemos y seguimos creyendo en la intencionalidad, en la responsabilidad del imputado, pero bueno, hoy en esta instancia no nos ha hecho lugar a nuestro requerimiento, veremos más adelante, ya te digo, leyendo los fundamentos, si es posible la apelación o no al respecto. Y esta es la conclusión del fiscal de Cámara, Telmo López Lema, quien precisamente había abogado por la figura de homicidio culposo. Yo estoy muy conforme con el fallo porque hemos coincidido con los camaristas del crimen y el jurado popular con respecto a la calificación jurídica del hecho. Yo he sostenido en mi alegato de que este hecho debía calificarse como un homicidio culposo por cuanto el agente de policía había producido el disparo del arma con un obrar de impericia en el manejo de la misma y sobre todo en la posición que se debe tener un arma. Pues bien, en eso ha habido coincidencia, como decíamos recién. Con relación a la pena, la Cámara y el jurado le han aplicado por unanimidad la pena de 3 años y 6 meses de prisión de cumplimiento efectivo, mientras que yo pedí una pena levemente inferior que es la pena de 3 años de prisión de cumplimiento efectivo.